¿En algún momento has pensado en invertir en oro? En este video te vamos a compartir una forma fácil de que puedas hacerlo. ¡Comencemos! Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Cuya y antes de comenzar hablemos rápidamente del oro. Y es que este activo se considera un activo refugio y mucha gente se interesa en la inversión en este activo justamente en situaciones de crisis o de problemas en el mercado porque es capaz de poder resistir justamente esos problemas o crisis en el mercado. Entonces, la inversión en oro realmente es una buena estrategia para poder balancear tu portafolio más aún en situaciones quizás como la presente donde los mercados pues están todavía un poco golpeados. Aparte que ofrece una opción menos volátil y estable a lo largo del tiempo lo cual no ocurre por ejemplo con opciones como las acciones. Ahora sí, ¿qué formas hay para poder invertir en oro? Una opción es a través de ETFs. ETFs que literal siguen el comportamiento del oro ETFs que por ejemplo se apalancan de empresas, de mineras que justamente su principal activo que extraen es el oro o incluso aquellos ETFs que están basados en futuros y eso no voy a entrar en detalle pero digamos que finalmente ETFs es una manera de poder acceder. Otra manera es justamente los productos derivados por ejemplo un CFD que básicamente es una opción muy especulativa respecto a cuánto se cree que va a fluctuar o moverse el precio de este activo y que es una herramienta de verdad más avanzada solamente para inversionistas realmente experimentados. Otra opción es a través de fondos de inversión y si bien no conocemos algún fondo que sea explícitamente de oro resulta más bien que el oro es un componente dentro de los distintos componentes que está invirtiendo el fondo y algunos fondos tendrán mayor o menor exposición al oro. Una cuarta opción es la más tradicional y la más directa que es comprar el oro físico oro certificado para valiar que efectivamente es auténtico pero pepitas, barras, lingotes de oro es lo más directo y más tradicional pero también conlleva pues mayor riesgo de seguridad complejidad de almacenamiento y pues no necesariamente tanta liquidez para poder convertirlo en dinero. Y la última manera que te ofrecemos por acá es comprar PAX-G que es una criptomoneda que justamente sigue el oro y en este vídeo vamos a entrar a más detalles sobre este método en particular. Entonces, ¿qué cosa viene a ser PAX-G? PAX-G es una criptomoneda que busca replicar uno a uno el comportamiento del precio del oro. ¿Esto se les hace conocido? Sí, es prácticamente con el mismo comportamiento que una stablecoin pero en este caso con respecto al precio del oro. El PAX-G es emitido por una empresa llamada PAXOS y esta empresa de hecho es la misma que emite los BUSD de Binance así que por ahí podemos tener confianza en esta empresa. Asimismo, como algunos podrán recordar del vídeo que hemos sacado de stablecoins y la seguridad que estas representan una de las formas más seguras de que la stablecoin acabe funcionando en el tiempo es que pues hay un respaldo físico tal cual. Y en este caso ocurre así, PAX-G tiene una onza de oro por cada un PAX-G que se emite. Así que sí, tiene un respaldo físico en oro. Asimismo, esta cripto está regulada por el New York State Department of Financial Services un nombre rimbombante pero es básicamente una entidad que está pues auditando mes a mes que efectivamente el respaldo en físico del oro que dicen tener corresponda pues a la cantidad de PAX-G emitidos. Así que se mantenga este 1 a 1. Esta cripto está sobre la red de Ethereum RC20 y de hecho para quienes tienen dudas si entran a la página de PAX-G van a poder ver que ellos publican cuánto es lo que tienen como reservas físicas de oro. Entonces finalmente se crea esta criptomoneda como una manera fácil de poder acceder a la compra e intercambio de oro. Si hasta aquí te va gustando el vídeo, por favor dale like, suscríbete si no lo estás hecho y comparte este vídeo a quien le pueda hacer interés. Así mismo no te olvides de seguirnos en nuestras redes como Bolsillos Llenos y en nuestra web bolsillosllenos.p Ahora, ¿cuánto vale un PAX-G y cuánto es lo mínimo que en verdad podrían comprar? Como toda criptomoneda no hay un mínimo. Podrían comprar desde un dolarito de PAX-G. Y lo que está valiendo hoy día un PAX-G es prácticamente lo mismo que cuesta una onza de oro en el mercado de los commodities. Que está aproximadamente en 1790 dólares más o menos. ¿Y cuál es el rendimiento de esta criptomoneda? Bueno, volvamos a lo que hemos comentado. Replica el oro. Así que básicamente el rendimiento va a ser exactamente igual al rendimiento que tenga el precio del oro. Asimismo, volvemos a recordar el tema de que es un activo refugio. Entonces en verdad es una inversión defensiva. La idea con esto es poder balancear su portafolio y poder resistir mejor a los embates que puede tener el mercado. En mercados bajistas o en crisis económicas. Así que no esperemos un retorno totalmente elevado por el estilo. Porque esa no es su función. Su función es resistir. De hecho, en situaciones de crisis los activos refugios tienden a mantenerse o incluso a aumentar. Esto justamente podría balancear de manera positiva tu portafolio. Y en línea con lo que les decía que el rendimiento es igual al del precio del oro. Acá les dejo unas gráficas donde justamente van a poder ver cómo evoluciona PAX-G. Cómo evolucionó el oro y cómo las gráficas son iguales. Ahora sí, ya para finalizar, ¿cómo o dónde pueden comprar esta criptomoneda? Pues la novedad que de hecho trajo Wenbit hace unas semanas es que justamente incluyeron PAX-G en su plataforma. Así que la pueden comprar como comprarían cualquier otra moneda. Transfieren por banco su dinero a la cuenta o usan tarjeta de crédito o transfieren alguna otra criptomoneda. Y ya en la plataforma de Wenbit pueden comprar PAX-G. De hecho acá te dejo un pantallazo de cómo se ve hoy día. Y así mismo pues también podrían comprarlo de hecho en cualquier otra plataforma, cualquier otro exchange que tenga listada esta moneda. Así que ya sabes, si estabas interesado en invertir en oro y te parecía complejo o no sabías por dónde comenzar. Acá te traemos una de las formas que de hecho es muy fácil para que puedas acceder y puedas comenzar a invertir en este activo. Esto es todo por este video, espero que te haya servido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!